Casa con piscina 95 mil dólares En esquina Cuatro cuartos Dos baños Un medio acre de tierra En Ligayacres 95 mil dólares El medio acre El medio acre ya me fijé Ay Dios mío Esta casa tiene cuatro cuartos Garaje doble Piso de baldosa Sala comedora de coa Garaje Están los tres cuartos Con un baño Este es un baño Este es el primer cuarto Que da para la piscina Este es el segundo cuarto Con su clóset Y este es el tercer cuarto Con su clóset Vamos para la cocina Este es la cocina Este es la sala comedora en coa Esta es la piscina Y esta es la cuarta pieza O pieza principal Esta es la pieza principal Esta casa hay que hacerle reparaciones Están pidiendo 95 mil dólares por ella Este es el baño Esta es la piscina Esta es la piscina Tiene en medio acre de tierra Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 Muchas gracias